Hola, hoy vamos a terminar cuatro síntomas con los que un propietario puede sospechar que su mascota tiene parásitos. Bueno, el primer síntoma y más evidente es que tengamos unas heces en las que veamos parásitos macroscópicos, ¿vale? El más típico son lombrices, vermes redondos, que se mueven cuando el animal defeca. No en todos los animales llegan a generar una diarrea, o sea, podríamos tener hasta unas heces formadas en las que vemos un parásito que se mueve, que parecen, son las típicas lombrices. Hay otros parásitos como las tenias, que lo que eliminan son trocitos del parásito, que son como granitos de arroz que vamos a ver en las cacas. Esos son los que podemos ver macroscópicamente y podemos sospechar de un parásito. El segundo signo sería un animal que, aunque no veamos ningún síntoma, tiene la tripa especialmente hinchada. Cuando nos pasa eso podemos sospechar también de que hay parásitos. El tercero, evidentemente, sería el tener sintomatología digestiva, el que presenten vómitos y diarrea, porque los parásitos, sea cual sea, de los que se ven, de los que no se ven, suelen generar sintomatología digestiva. Y el cuarto signo, que es un signo que se suele conocer, es que muchos parásitos producen picor en el ano. Entonces la mascota lo que va a hacer es arrastrar el culete porque tienen picor, porque los parásitos al pasar por ahí se mueven y generan picor. Bueno, espero que os haya ayudado. Fijaros en estos cuatro síntomas y si tenéis alguna duda o alguna sospecha, pues acudir al veterinario. Si os ha gustado el vídeo, darle al like y seguirnos en el canal.